Sí, no, la cuestión es esta, que los empresarios sanantonienses tienen la posibilidad de hacer este tipo de construcciones y a nosotros nos parece muy bien. Lo que no nos parece bien es que todo el tiempo se esté pidiendo vía de excepción y que se vulnere el código de edificación por esas vías de excepciones y sobre todo se desproteja los acantilados y nuestro recurso natural. Bien, esto lo han traído ya al Consejo Deliberante, lo han recepcionado, todas estas inquietudes. Sí, a ver, vamos a dejar algo muy muy en claro. Hay dos cosas que son totalmente distintas. Hoy nosotros presentamos el proyecto de iniciativa popular para que el Consejo dicte una ordenanza prohibiendo a partir de ahora, de que se dicte, la vía de excepción para nuevas construcciones que por su magnitud superan lo establecido en el código de edificación. Eso es una cosa. Por otra parte está lo de mañana que supuestamente se trataría este tema del edificio de las grutas que ya también sale por vía de excepción. Pero son cosas distintas. Lo que hoy presentamos nosotros no es por el edificio de mañana, es por todos los edificios que pretendan hacer. Es decir, preservando lo que es el casco viejo, decimos las grutas, que por lo general eso... El casco viejo y todo el área costera, porque hoy tenemos que cuidar el casco viejo que es lo más vulnerable, pero el área costera está protegida por acantilados y hay que proteger todo el área costera. No solo las grutas, sino San Antonio también. Bueno, en cuanto a la petición de ustedes, ¿han levantado firma allí en el balneario? ¿Cómo ha sido? El procedimiento que establece la ley nacional, ya que la carta orgánica mucho no establece, es a partir de la presentación del proyecto, se corren 10 días hábiles para juntar las firmas. Sí, vamos bien, la verdad que llevamos la mitad y empezamos el viernes a juntar firmas. Así que sí, creo que vamos a superar la cantidad que necesitamos, que es 1.900. Y en este caso, ¿dónde se puede plasmar esa firma? ¿Hay un determinado lugar, comercio? ¿Dónde andan por así la gente, tanto de San Antonio o de las grutas que quieren sumar a esta petición? En las grutas ya está todo organizado, hay distintos puntos, negocios reconocidos, en Facebook también figuran, en los grupos de WhatsApp. En San Antonio nos estamos organizando, tiene Marilina, en el ANSESA hay una planilla que la tiene Gustavo Parisi, va a haber en el kiosco de la esquina Trapito y seguramente en otros lugares más. Yo quería sobre eso decirte... Sí, voy a girar la cámara, sí. Perdón. Sobre eso quería invitar a los vecinos, a los ciudadanos, que ya que hicimos, fuimos promotoras de esta iniciativa popular, que nos acompañen con su firma. De todas formas, a pesar de que las planillas van a estar en distintos lugares, de que ya tenemos la mitad, vamos a estar en mercados grandes, en la anónima, fuera, con planillas. Yo estuve un ratito a la mañana, los taxistas me firmaron todos, son de San Antonio, pero firman, porque también es protección de todo el Golfo, de todo, de las rutas, el puerto, de San Antonio. Entonces, bueno, nos invitamos a que nos apoyen, que firmen, porque esto es en bien de todos. Quiero después terminar con un poquito del Consejo de Seguridad. Termino con vos. Y consultarte acerca de mañana. ¿Es factible utilizar la banca abierta? ¿No han consultado? No, no, no lo previmos, no lo hablamos, porque mañana sabemos que seguramente pueden llegar a aprobar esta ordenanza y dándole la excepción concretamente a este edificio. No vamos a utilizar la banca abierta, vamos a utilizar la vía judicial, las denuncias penales correspondientes y todas las medidas judiciales pertinentes para frenar esa obra. Así que, por lo pronto, hoy, a esta hora, en el día de lunes, han presentado un proyecto en el deliberante para peticionar sobre lo que es el preservar, lo que es todo el casco viejo, más toda la costa de Sida Gruta, como también de San Antonio, entonces... Exactamente, y a partir de ahora, tienen los concejales 30 días para resolverla y aprobar la ordenanza o rechazarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!